Música Buenas noches queridos televidentes de Teleprogreso Internacional Permíteme saludarlos, soy el Dr. Napoleón Galo Jordán, ginecólogo y obstetra de profesión Les quiero contar una novedad médica en el mundo de la medicina Especialmente en el mundo de la ginecostetricia Estamos haciendo con la colaboración de Teleprogreso y nuestra clínica de fertilidad Las operaciones reconstructivas de trompas uterinas Esas pacientes que se operaron y desean nuevamente tener la dicha de ser madres Pueden comunicarse con nosotros, solo pagará la clínica y en poco tiempo tendrán esta felicidad De ser recanalizadas y poder tener el derecho de volver a ser madres Esta es una cortesía de nuestra clínica de ginecología y fertilidad con el patrocinio de Teleprogreso Les esperamos, gracias Bueno ya estamos de regreso aquí en Teleprogreso Internacional Gracias por todos los mensajes que hemos recibido desde Teciutlán, Puebla La licenciada Ana Luisa Silva también que siempre se comunica Ayer mandó un mensaje que iba a estar pendiente hoy en la noche de ver el programa de Consejos de Salud Desde Santiago de Chile y últimamente el doctor Ernesto de Ángelo Ramos Que nos está viendo desde la ciudad de Chiclayo en Perú Reporta audiencia televisiva de Teleprogreso Bueno, recuerden ustedes que si ustedes se operaron y desean nuevamente tener sus hijos Comuníquese con nosotros donde hay una pequeña cirugía para recanalizarle sus trompas uterinas Solo pregunta por el doctor Napoleón Galo o entra a nuestra página de Facebook Donde le atenderemos nuestra clínica de ginecología y fertilidad Pues estamos de regreso aquí con la licenciada Daisy García Psicóloga humana, especialista en risoterapia Licenciada, ¿cuál es la diferencia entre un payaso normal y un payaso terapéutico? Pues la diferencia es grande Para aclaramiento de la cirugía Exactamente, el payaso... El payaso... ¿Normal? Digámoslo ¿Podría ser? Exacto, de entretenimiento El payaso de entretenimiento popular, digámoslo así ¿Qué es el que hallamos? Que es el que hallamos en las calles, hallamos en los circos, hallamos en eventos especiales Que es el que trabaja para entretener una audiencia fuera, una audiencia pública Ellos trabajan... es diferente porque el payaso de entretenimiento popular Trabaja con su propio ego Enaltece su ego, ¿por qué? Él tiene que entretener Entonces, él tiene que trabajar con su ego Para él le pagan más Exactamente, entonces él trabaja con su ego para entretener una audiencia Nosotros los payasos terapéuticos nos alejamos de nuestro ego para trabajar el ego del niño ¡Qué lindo! Exacto Repítame eso Me llega como dicen los muchachos Los payasos terapéuticos dejamos nuestro ego a un lado Para enaltecer el ego del paciente, el ego del niño, el ego del anciano Y le voy a explicar brevemente por qué Porque el ego del paciente está minimizado Está minimizado en un ambiente hospitalario En un ambiente... o los ancianos en asilo de ancianos O jóvenes en centros de ayuda Ellos están bien vulnerables Y su ego está... su ego no está en su mejor... en su mejor forma Entonces nosotros trabajamos, en el caso de los niños en los hospitales No trabajamos con el lado enfermo del paciente Eso se lo dejamos a los médicos El médico es el que va a entrar a sanar El médico es el que va a diagnosticar El médico es el que ve el lado sano del paciente El lado enfermo del paciente El payaso terapéutico ve el lado sano del paciente ¡Qué bonito! Eso está bello Porque existe... imagínense nosotros vamos a tratar con antibióticos La infección por ejemplo Y ustedes van a agarrar la parte buena del paciente Exactamente, nosotros vemos la parte integral, la parte humana Esa parte que no entiende, por ejemplo en el niño A mí me gusta hablar específicamente de los niños Porque dentro de toda la población El niño es el más vulnerable cuando entra a los hospitales El niño es el que no entiende por qué él está en un hospital, en una cama El niño no entiende por qué es traído de su casa a un hospital Él cree que se portó mal, él cree que lo están castigando Y hay una serie de pensamientos negativos en el cerebro del niño Entonces nosotros tratamos de... sacamos de que el niño recupere esa confianza Por medio de una sonrisa, por medio de juegos, por medio de... Por medio de bromas, por medio de un abrazo, exacto Porque muchas veces uno llega a entretener Y no es lo que el niño necesita Lo que el niño necesita o la familia necesita es un abrazo Correcto, sí Es un abrazo, entonces lo primero que hacemos es estudiamos el ambiente Estamos preparados para estudiar el ambiente y ver las necesidades Me gusta esa foto, mire esa expresión de ese niño Esas fueron aquí en El Progreso Sí, pero qué expresión va En mayo Ahí está, mire la alegría que ese niño está viéndola Pues cuando nosotros como payaso terapéutico logramos eso Es nuestro alimento Eso es nuestro alimento y eso es lo que nos hace seguir adelante Y eso es lo que nos hace amar más lo que hacemos Tal vez podemos ver la foto del muchacho autista que me impresionó Esa fue en Nicaragua, ¿verdad? Esa fue en Nicaragua la semana pasada Que lo siguen... Que lo siguen... Y medicina Correcto Entonces a ellos les fui a dar una conferencia sobre la risa Y incluyendo un pequeño taller de risoterapia ¿Qué importancia le está dando a esto? ¿Verdad? Pues fíjense que sí, es un tema importante porque una de las cosas que se ha descubierto Que tenemos ayuda en nuestro propio organismo nos presenta estrategias Que pueden ayudar en la sanación del paciente Y no que le estemos quitando el lugar a los médicos Sino que esto se usa como un complemento a la sanación, como un complemento a la medicina ¿Qué beneficios tiene la risa en general? Pues la risa tiene... ¿Por qué es rico reírse, verdad? Fíjense que algo que nacemos con la risa Porque se está... Está demostrado que la risa es un... La risa es una reacción biológica Nosotros... Es una reacción con que el organismo nace con el estímulo de la risa Sí Usted como... Bueno, usted como... Ginecólogo Ginecólogo A lo mejor ha hecho ultrasonido donde usted ve que el feto en gestación Hace gestos con su cara que esbozan una sonrisa Así es, claro Y... ¿Qué significa? Que es una reacción biológica Así es, sí Entonces, algo que nosotros nacemos con ello y que nos hemos olvidado que existe Que nos vamos olvidando a medida que vamos creciendo Nos vamos olvidando de que somos de este estímulo de reír Esta reacción a estímulos externos e internos Que nos eleva Nos eleva, nos levanta la... Nos levanta el ánimo ¿Por qué? Porque una sonrisa Con solo esbozar una sonrisa El cerebro empieza a lanzar las endorfinas Que son las que... Las que producen la felicidad, el bienestar Y nuestro cuerpo nace con estas herramientas Sí Que nosotros no... Que nosotros no le prestamos atención En el síndrome de Down, estos niños, ¿cómo los halla? Pues respondieron... Respondieron maravillosamente Sí Respondieron maravillosamente Yo creo que esta es la foto que me gusta Ese es autismo Sí Ese es autismo Si pasan las fotos Creo que hay una foto antes de ella O relacionado con... Ese es niño con cáncer En el hospital La Mascota, en Managua también Sí, también estamos armándola, ¿verdad? Esa es exactamente Ahí estamos Pues tratamos de... Tratamos de sacarle... De hacer que el niño pase de un estado de tristeza A un estado de ánimo A un estado de alegría A un estado de bienestar Y ahí es donde le digo que nosotros nos alejamos de nuestro ego Para enaltecer el ego del niño Ahí esos niños me hicieron pasarme por algo Tenían ellos como una puerta o castillo Y ahí pues están arrastrándome y barriendo el piso conmigo Como quien dice literalmente Pero ellos son felices Y nuestra misión como payaso terapéutico es eso Hacerlos pasar momentos agradables, momentos felices ¿Tenemos payasos terapéuticos aquí en Honduras? Pues payaso terapéutico certificado Así como usted No creo, exactamente Porque usted es buena eminencia en esto, pues Bueno, pues... Con todo este currículum tan... Yo estoy realmente impresionado Y de ver que todo lo que usted hace, pues... Pues... Humildemente... Está tocando algo que... Tan profesional, ¿verdad? Exactamente No hace algo improvisado No, no Que usted está preparada para hacer lo que está haciendo Exactamente Yo antes de dedicarme a la risoterapia y al payaso terapéutico Yo busqué certificarme ¿Por qué? Porque yo pienso que todo lo que hagamos, lo que emprendamos Tenemos que hacerlo con profesionalismo Con mucha responsabilidad Porque ser payaso terapéutico no es ponerse una nariz E ir a improvisar a un hospital Ser payaso terapéutico requiere de mucho entrenamiento Requiere de conocimientos psicológicos Requiere de conocimientos básicos de... De conceptos de hospital Y tenemos que seguir un código de ética Tenemos muchos sí y muchos nos Que no podemos hacerlos en los hospitales Entonces, para eso hay que certificarse ¿Por ejemplo? Así como... Por ejemplo, no vamos a preguntar el nombre del niño Ni vamos a preguntar de qué padece Porque esa no es nuestra misión Esa es misión del doctor y del hospital No la misión de nosotros Entonces, nosotros llegamos y no recomendamos tampoco Ni vemos el mañana ni vemos el ayer Nosotros vamos a hacer lo que nos toca hacer en el momento Correcto No recomendamos, no diagnosticamos No nos metemos en el aspecto médico-paciente o doctor-paciente Van a cumplir con la parte buena del paciente Nosotros vamos a cumplir Exacto, esa es nuestra misión Nada más Esta niña que tenía Esta niña que estaba antes de esta Esa es en el taller de risoterapia En uno de los auditorios de la Universidad de Managua Según veo, fue un éxito esta presentación en Nicaragua Según los comentarios, después del evento, ellos quedaron impresionados con la conferencia-taller de risoterapia Ellos nunca habían tenido algo semejante y sí fue un éxito Licenciada, y si alguien que nos está viendo, yo sé que usted tiene ya sus pies casi puestos en el avión Si alguien que dijera, yo quiero llevar a la licenciada, ¿hay algún número de contacto aquí? Sí, sí, sí hay, ahí en su página, ahí en su página están dos números de teléfono Uno es el teléfono de la casa donde estoy, donde la familia, donde mi hermano ¿Pueden pasar esto? Claro que sí, y está el número de casa y está el número, exacto Está el número de la casa y está el número del celular Y hay algo que mientras pasan el número quiero decirles Que la risoterapia está siendo llevada también a las empresas ¿Por qué? Porque la risoterapia ayuda a la sociabilización Ayuda al mejor convivio entre los empleados Ayuda a la productividad del empleado Y es algo que en las empresas está siendo de mucho auge Claro que sí, eso es una gran cosa porque la sociabilización y el poder llevarse bien es ese Influye, influye en la producción, influye enormemente Influye enormemente en la producción, en las relaciones interpersonales Que eso es tan importante para, es tan importante para que una empresa funcione Funcione correctamente en todos sus aspectos No solo de productividad, sino también de Relaciones humanas De convivencia Convivencia De convivencia Y también ayuda a entender cómo la risa ayuda a enfrentar su día A enfrentar el estrés, a enfrentar cualquier aspecto negativo de su vida Con una práctica de risoterapia Aprendiéndola la persona puede hacer de su día un día mucho mejor Licenciada Daisy Tengo entendido que usted viaja mucho a México Sí, yo viajo a Mérida, Yucatán, a la área de Yucatán A Quintana Roo específicamente A Quintana Roo Y tengo entendido también que usted tiene relaciones con gente de su especialidad allá Yo trato de tener relaciones con personas que hacen lo mismo que yo Donde quiera que yo lo encuentre Sí ¿Cómo andan con la risoterapia en México? La risoterapia en México está muy buena Está a nivel de hospitales, está a nivel empresarial, está a nivel educativo En las universidades, en las escuelas, en secundarias Hay equipos que llegan a dar demostraciones de risoterapia Especialmente en el ámbito empresarial Y en el ámbito de hospitales Tienen bastantes programas de payasos terapéuticos Licenciada, ¿cómo pudiéramos hacer nosotros Para que viniera alguien aquí en Honduras y dijera Vamos a crear nosotros una escuela de payasos terapéuticos Un programa sería Un programa ¿Cuál sería el primer paso? Pues el primer paso es desearlo El primer paso es tener la sensibilidad Y querer hacer algo por las personas vulnerables Yo tengo el lema Un lema muy importante Que es el que a mí me mantiene adelante en esta misión Y mi lema es que nadie puede dar lo que no tiene Cuando nosotros deseamos crear un programa como Payasos Terapéuticos Es porque sentimos la compasión Como un ingrediente de nosotros La generosidad Y el amor Con estos tres ingredientes dentro de nosotros mismos Nosotros queremos proyectarnos a los demás Entonces, si hay alguna institución Es interesante antes de que sigamos ¿Cómo en Cuba el gobierno del Ministerio de Salud? Es el que maneja el programa de Payasos Terapéuticos Y los Payasos Terapéuticos son parte de los profesionales médicos De los profesionales de salud dentro de los hospitales No están minimizados en ningún aspecto Definitivamente que no Tienen su función igual que cualquier persona que está participando en el Exactamente Él leyó el doctor Verdecia El doctor Verdecia es el director del hospital de oncología Y él dirige un programa de Payasos Terapéuticos en el hospital Donde él es director El señor Montoya es psicólogo clínico El jefe de la sala de psicología Y él también es el director de Payasos Terapéuticos de ese hospital Perfecto El nombre artístico suyo es? Achú Achú Y así se la reconoce En cualquier lugar donde va, ¿verdad? Sí, sí, ellos saben achú Ya los niños la conocen también Ya cuando Achú es como quien dice estornudo Achú Entonces yo le digo achú pero sin gérmenes ¿Verdad? Sí Así es Bueno, hoy el director de una pequeña pausa Lindo programa, ¿verdad? Nunca debe decir un expositor o un mediador ¿Verdad? Que cómo está el programa Pero lo siento que ha estado muy expresivo Y ha estado tan lindo Un programa tan especial Dedicado a todas esas partes vulnerables De nuestra sociedad aquí en Honduras Así es Así es Y tienen una puerta abierta Para las personas que puedan hacer algo Por estas personas que están alejadas en los hospitales Exactamente Que están deseosos de salud Exacto Un momento de gratificación Un momento de alegría Exactamente 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 Pues mis teléfonos aparecen ahí Si una municipalidad o un colegio médico O una institución que se interese en crear payasos terapéuticos El progreso El progreso Payasos terapéuticos son duras Pues mis teléfonos están ahí Para poder coordinar un taller Claro que sí Tiene que ser un taller de varios días Porque se toman muchos tópicos Como es el arte Salud Arte, salud y risa Y risa Así es Vamos a ir ahorita a una pequeña pausa Para luego venir con el cierre En el programa de consejos de salud El doctor Napoleón Galo Jordán ginecólogo O tetra de profesión Ya regresamos en Teleprogreso Ya venimos